La idea surge por medio de una compañera, una gran artista, Chivi, que se acerca acá a la asociación ofreciendo su arte para pintar en homenaje a los chicos. Yo, es bastante larga la historia, pero en 10 años no había podido volver a la calle Bartolomé Mitre. Medio que me termina abordando esta iniciativa y me pongo la organización de las jornadas y la reparación de la pared medio al hombro, por más ebólatra que suene, fue un poco así. Fui convocando a diferentes sobrevivientes y compañeros de la lucha para iniciar lo que fue uno de los logros más importantes para mí en lo personal y el homenaje que los chicos merecen a casi 10 años. A partir de ahora ya es diferente. Están todos esos recuerdos, está todo ese dolor, pero también están otros recuerdos que se fueron gestando a lo largo de las jornadas y que te dan un respiro y te dan una bocanada de aire que ayuda seguido de pie. A uno le cuesta desde como persona volver a un lugar donde significan tantas cosas y se remueve un montón, pero estuvo muy bueno y está muy bueno poder transformar un lugar que para la gente es tan traumático y mismo para nosotros en algo colorido y algo que lo ves y ya el hecho de verlo te saca una sonrisa. Yo creo que ese mural se convirtió en un lugar lindo donde nosotros podemos ir a sentarnos ahora a tomar mate y ver algo lindo. Anteriormente, si bien estaba el santuario, era como muy chocante llegar. En mi caso particular, trabajo a escasos 70 metros, así que casi todos los días, día por medio paso por ahí y ahora es como pasar, ver el mural y sonreír. Es ver Cromañón desde otra perspectiva. Te mueve un montón de cosas, no dejan de mover, pero está muy lindo el hecho de que vos puedas entrar a cruzar el santuario y acercarte a donde está Cromañón y ver algo que tiene mucho laburo. Es un lugar donde yo hoy ponele voy y me siento y me puedo quedar un rato admirando el trabajo que hicieron los chicos. A Abel le hubiese gustado mucho este mural y esta lucha que estoy llevando a cuenta de él porque él siempre fue un chico solidario. Soy mamá de Abelolfo González, fue fallecido en Cromañón. Y para mí el mural es todo y el santuario porque soy la que más está con ese tema de santuario, de entre la limpieza, recuperación de fotos y pedir cada año, armar el arbolito y todas esas cosas que representan mucho para mí. Representa algo tan importante y tan fuerte que me cuesta un montón. Tengo la fortuna de que la frase que se dirigió fue la frase que yo propuse, que es una frase de Luis Alberto Espineta, que es un poco el padre del rock también, que los chicos fueron a escuchar rock y les gustaba el rock. Otro de los dibujos es la salida de emergencia, que esa noche estaba cerrada, abierta, con llaves y con candados, con pentagramas, con zapatillas que simbolizan un poco la lucha y representan a los chicos. No sé cómo describirlo, son esas sensaciones que desbordan el alma y el corazón y nunca alcanzan las palabras.